Hola cafecitos, ¿cómo están? Como siempre descargamos el archivo y nos dejará un archivo winrar, le damos clic derecho y extraer aquí. Nos dejará una carpeta, esa carpeta la cortamos y vamos a la carpeta raíz de nuestro GTA San Andreas. Luego entramos a la carpeta modloader y pegamos la carpeta cortada allí. A mi me pide reemplazar porque ya lo tengo, pero reemplazar igualmente para que vean que no hay ningún problema. Esa sería toda la instalación, ahora vamos al GTA a probar el mod. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te olvides de darle a capacidad! Gracias por ver el video.